La jornada violenta que se registró la semana pasada en la región de Tierra Caliente, Michoacán, originó que más de 200 escuelas de Buenavista, Tomatlán, Apatzingán y Tepalcatepec suspendieran clases. La suspensión se debió al protocolo de seguridad para proteger a los menores, informó Cuitláhuac Contreras, subsecretario de Educación Básica en el Estado. El mayor porcentaje que tuvimos fue prácticamente el fin de semana pasado por la contingencia que se dio en el área de Tierra Caliente y fueron alrededor de 200 escuelas. ¿Continúan ahorita todavía cerradas con esta contingencia? No, se está normalizando ya el servicio educativo. Dijo que ante los hechos violentos que se han registrado durante los últimos meses en esa región, la Secretaría de Educación en Michoacán instruyó a los directivos de escuelas de esa zona a abandonar las aulas para evitar riesgos a la integridad de la niñez. Aquí la instrucción que se ha dado a todo el cuerpo directivo, llámese directores de escuelas, supervisores, inspectores escolares, es que dependiendo de las condiciones que prevalezcan en el área, podrán ellos oficialmente poder tomar la determinación de suspender momentáneamente el servicio educativo para el efecto de poder garantizar la integridad, pues no solo, por supuesto, de los niños, de los trabajadores y de la comunidad en general. Destacó que estas recomendaciones son para los directivos de escuelas de todo el estado, pero han reforzado en la región de Tierra Caliente ante el incremento de la violencia. La contingencia que está prevaleciendo en la zona geográfica de Michoacán, básicamente lo que es Tierra Caliente, por las diferentes manifestaciones de violencia que se han presentado en las últimas horas, en los últimos días. El funcionario estatal informó que este lunes se reanudaron las clases en estos tres municipios, pero la alerta continuará. Con información de Sandra Saenz, informa de Cosar TV.